Me gustaría que en este momento nos acompañara a visualizar el terreno. ¿A qué le parece si vamos juntos? Y que nuestros seguidores y suscriptores conozcan el terreno que queremos comprar, adquirir. Y pido de su colaboración, de su apoyo a todos los que quieran unirse a esta bonita labor, a este proyecto que va a beneficiar a Diana Claudia y a sus hijos. ¿A qué le parece? ¿Vamos? Vamos. ¿Ok? Esmeralda. En este momento Diana Claudia le está hablando a sus hijos. Siempre le agrada a ella que sus hijos la acompañen a donde quiera que ella va. Ella utiliza una falda larga que se coloca cada vez que sale a las calles con el propósito de que esta falda le tape el tumor. Los días han pasado y mientras esperamos resultados, la idea es comprar un terreno para Diana y alejarla de un ambiente conflictivo donde su suegra es la protagonista principal. Después de tener el proyecto sobre la mesa, un área asombrosa parece como principal opción. Un terreno plano, bonito y con todos los servicios. Mi idea fue informarle a Diana sobre esta posible opción y que ella misma me acompañara a conocerlo. Si deseas apoyar nuestra idea de comprarle un terreno a Diana, aquí les dejo el único número de tarjeta donde con un granito de arena podríamos unir nuestra generosidad y poder adquirir el terreno para comenzar una vivienda digna para ella. Yo me dirijo a las personas que me están viendo en su Facebook, que si podían cooperar con un granito de arena para la construcción, para la construcción de la casa que va a ser para mis hijos, para el futuro de mis hijos. Y ese es el apoyo que yo le pido porque soy una persona discapacitada y soy de muy bajos recursos y la verdad yo no tengo para la construcción, pero si ellos me pueden apoyar, me pueden apoyar a donar con granito de arena, de apoyarme con la construcción de una casa para mis hijos, se los voy a agradecer mucho. Y también pues, de hecho también me dirijo a pedirles un apoyo para la compra del terreno. Increíble fue la reacción de Diana cuando la llevé a conocer el terreno que queremos comprar y caminando sobre él, se le pudo notar el anhelo de tener un lugar donde vivir, respirando tranquilidad y armonía. Amigos, ojalá entre todos podamos concluir este importante proyecto. Aquí nos encontramos con Diana, la señora que tiene un gigante tumor. Aquí lo observamos aquí a un lado. Y ella ahorita en este momento está acostada, reposando, porque se siente un poco cansada. Mi propósito del día de hoy pues es venirle a dar una gran noticia que estamos trabajando para otorgarle un terreno, Diana, y para que en ese mismo podamos construir una casa donde usted pueda vivir tranquilamente junto con sus hijos y que no tenga que estarse preocupando el día de mañana que usted llegue a faltar. Sí, hermanos, voy a estar muy agradecida con ustedes y con las personas que me están apoyando también, que están aportando donaciones. También yo les quiero decir, pues les doy muchas gracias. Por fin sí que me siento muy contenta, me siento feliz porque esa es la mejor herencia que les voy a dejar a mis hijos. Es una mejor herencia que les voy a dejar a mis hijos porque van a tener donde vivir y no van a andar sufriendo como yo ando sufriendo. Y como yo les digo, no es igual vivir en una galera que vivir en una casa propia porque si vive uno en una galera, en cualquier momento el contratista se pone medio romántico y luego dice, no, pues desocúpame el cuarto, ya no cortas calla, ya mejor vete. Y así uno después anda sufriendo después. Impactante historia, impactante tumor el que carga a Diana Claudio en su espalda que le llega hasta sus rodillas.